Candy Candy The Final Story, Epílogo, para la señorita Candice White Handry, Página 212 Querida Candy, escribo en respuesta a tu carta, lamento mucho haber tenido que marcharme de repente después de verte revelado una importante verdad, te pido disculpas de nuevo por la sorpresa que te causé con mi inesperada confesión Estoy bromeando Candy, si realmente te escribiera de esta manera, imagino que asumirías una expresión muy contraria, por lo tanto, ¿qué te parece si me escribes también de la misma manera con la que hablamos siempre, alegremente? Es natural que estés enojada, efectivamente continúe ocultando mi identidad de tío abuelo y mi verdadero nombre, William A. Hardaway No quiero justificarme, pero quiero que sepas que también me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, lo único que quería era cuidarte con discreción ¿Quién hubiera dicho que en cambio serías justo tú quien daría tanto a aquel señor Albert? Parece casi la trama de una novela barata, por esto soporto sin protestar el hecho de que formalmente me llames tío o abuelo, o que me trates a veces como un hombre muy viejo, ¿sabía? Que te volvería a sorprender, pero esa era la última verdad que confesarte Sin embargo, quería encontrar el momento adecuado y si era posible, quería hablarte sobre eso justo en la estación en la que nos conocimos por primera vez ¿En la colina de Pony? De esa manera, tendría la impresión de poder volver a ser chico de antaño Querida Candy, tú lo entendiste de inmediato, me bastó con mirar tu cara, surcada por las lágrimas para sentir que todo estaba claro para ti Mi intención era quedarme contigo para explicarte todo con calma Pero fuimos interrumpidos por un saboteador George, termina siempre por intervenir en los momentos más importantes Sin embargo, no desaparecí e incluso me acompañaste al auto, ¿recuerdas? En ese momento tengo que dar prioridad al trabajo Algo de lo que nunca me había preocupado hasta ahora Me gustaría verte pronto, pero por un tiempo no me será posible liberarme de esos compromisos Candy, espero con ansias una carta tuya y me gustaría que esta vez te represente completamente Cuídate, siempre, y saluda de mi parte a la señorita Pony, la hermana Lane y los niños William, Albert, Andri Candy Candy, The Final Story, Epílogo Para la señorita Candice White Andri, Página 212